Hola gente, saludos. Estáis sintonizando Googler Games. Empezamos vídeo número 4 de desafíos de Hitman, la misión de corre por tu vida. Y bueno, veis que empezamos desde la biblioteca, están todos los polis. Es... digamos que es ahí donde empiezan las cosas para hacer desafíos. Bien, hagamos un repaso como siempre antes de nada. Camaleón, nunca falla. Pillar todos los disfraces. Ya tengo el de policía pero no lo he enseñado. Así que... bueno, lo enseñaré. También nos falta el de SWAT. Las pruebas también nos falta una. Pero bueno, como pillaremos todos los objetos y armas, como hacemos siempre, pues enseñaré dónde están las tres pruebas. Infiltrado, este sí que está en la otra guía. La guía normal es pasarse el nivel sin ser vistos. Solo traje igual, también está en la otra guía, así que no volveremos a grabar. O sea, es pasarse el nivel sin usar disfraces. Este sí que lo haremos ahora, aunque esté hecho. Este es pillar al novato. Este es el que se pone a arreglar los fusibles de las luces. Ese, si os habéis dado cuenta, el jefe empieza a gritarle. Pues es ese tío. Hay que pillarlo de escudo humano. Muerte desde el aire es dejar caer una de las luces sobre la cabeza de un poli. También lo veremos, porque no lo he enseñado. Este sí que está en el anterior, pero bueno, como seguramente volveré a pasar por ahí, ya lo señalaré otra vez. Que era cruzar el campo de María sin ser vistos. Golpe con cachimba. Pues esto también es en la comuna hippie. Es pillar una cachimba y golpear a un policía. Ahora, el problema es que hay que hacerlo, creo que son cuatro veces. Y yo solo he encontrado dos cachimbas. Y cuando golpeamos, pues se destruye. Así que tendríamos que reiniciar punto de control. Vale, este es la caja fuerte. No quise hacerlo para reservarlo para este vídeo. Ya sabéis que tenía otro método. Abrí la caja, activé el explosivo. Y lo detoné llamando la atención de todos los policías. Hay otro método. Y lo veremos. Este también es otro método de distracción en la comuna hippie. Esto es cuando nos pasamos el nivel. Y bueno, los dos especiales de silencio por favor, uno y dos. Ya los tengo hechos, pero vamos a verlos. Esto consiste en dejar caos o matar a un policía y esconder el cuerpo. Entonces se desbloquea el dos y tenéis que hacer lo mismo, creo que son siete veces más. O sea que sumando los dos es un total de ocho. Ahora haremos estos dos. El del novato y el de la muerte desde arriba, desde el aire, como se llame. Dejar caer la luz. Lo haremos aquí en este lugar. Parece que se va para allá. Hacia las luces. Ese es el novato. ¿Veis que le está gritando? Esperemos que se larguen estos. Vamos allá. Bueno, voy a ser un poco brusco. Voy a matar policías. Porque es más rápido que estar noqueando... A ocho tíos. Vale. Así pillaríamos el disfraz. Y me llevo también su arma. Ya sabéis que para pillar escudo humano tenéis que ir con arma de fuego. Bien. Ahora, escondiendo este cuerpo, nos daría el desafío número uno de silencio, por favor. Se desbloquea el dos y tenéis que hacer esto siete veces. Bueno, ahora... Probablemente nos maten, nos pillan. Bueno, sí. Está claro que sí. Vamos. Ahora ya tendríamos el desafío de meterte con el novato. ¿Vale? Da igual que nos maten, que nos hayan pillado. Vamos a reiniciar. Bueno. Pues ya está. Tendríamos... El desafío del novato y el desafío número uno. De silencio, por favor. Ahora haremos el dos. Matar... Bueno, matar. A esconder los cuerpos de siete policías. ¿Qué pasa con Cinsano? Debería mandarlo al puto Soganes. Tenemos que asegurarnos de que todo esté bajo control. No quiero que nadie entre o salga sin que yo lo sepa. ¡Cinsano! ¿Dónde están las putas luces? Ya era hora, joder. Ya he dicho que voy a matar. Para ir más rápido. Es un poco brusco, pero... La puntuación ahora no importa. Sí que los desafíos pueden servir para Fardar, pero... Recordad que también son multiplicadores para vuestra puntuación. Vuestra mejor puntuación. Que por cierto, no hice... No hice la mejor que se podía hacer en la guía normal de esta fase. Lo mejor es combinar disfraces para poder pillar sin problemas la tercera prueba. ¡Mierda! ¡Mierda! Llevaríamos... Dos de siete. De silencio, por favor. Número dos. Bueno, el cable que hemos pillado sirve para estrangular. Tres. 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 Cuatro. Bueno, veis que ahí hay uno. Lo que pasa es que lo pueden ver muy fácilmente. Así que... ¿Qué pasa? Central, alguien está tirando cosas. Podría ser yo su objetivo. Voy a comprobarlo. Sal de ahí. Deja de lanzar cosas. Cinco. Cinco. Un tipo peligroso anda suelta y fuera Ya, demasiado lejos Oh, justo Vale, lo que voy a hacer no sé si contaría, pero bueno Oye, ¿estás ahí? Vamos, ¿dónde...? Esto, si cuenta, es el sexto Y esto sería el siete, pero por si acaso Vale, estamos en ello ¡Caramba! Bueno, de sobras ya tendríais el desafío Número dos de silencio, por favor Vale Y nos falta en este lugar El de las luces Vale Creo que pillaremos a ese El que está subiendo A ver, probemos A ver, después he llegado A ver Que gran percepción que tengo Pues nada, si os saltaría el logro Ah, el logro El desafío de muerte desde arriba Vale Vamos a empezar ahora ya Ir tirando con los objetos Bueno, chicos Ahora que vamos por los objetos Hemos vuelto un momento atrás A esto Subíamos las escalerillas Se derrumbaba todo En el incendio Porque hay un objeto Que no se ve en otro lugar Que es este La llave inglesa Vale Ahora sí, pasamos a la biblioteca Vamos allá De momento Iremos siguiendo los mismos pasos Aunque vamos a ser más limpios Nos vamos a matar Bueno, el primer objeto Es la navaja que llevamos ya equipada Recibido, sargento Recibido Y que alguien me traiga los planos De este lugar Por el amor ¿Qué coño pasa con Cisano? Deberían mandarlo al puto Soganes Tenemos que asegurarnos De que todo esté bajo control No quiero que nadie entre o salga Sin que yo lo sepa ¡Cisano! ¿Dónde están las putas luces? Ya era hora, joder Disfraz Eh, pobrecía Otro objeto El cable Tijeras Y a este lo bloqueo Porque Tiene una pistola Que No sé si alguien más tiene Este revólver Ah, mierda Que también podría haber pillado Las otras pistolas Pero bueno Así Podéis pillar la pistola La otra De un policía O haremos Pillaremos también la otra Que hay Al lado de las pruebas A ver si petan las luces Ahora Bien Radio Pruebas Y pistola Bueno La mierda Me ha dejado Bueno Ahí tenemos otro Ah Todo bien Martillo Bueno Si Recordáis El que tiramos Por el agujero Si no os cuenta Para el desafío De silencio Por favor Aquí tenéis otra caja Para arrastrar el cuerpo Que está bastante cerca Y bueno Aquí Diría Que ya no hay objetos Así que De momento Lo dejamos aquí No Me falta otro aquí El busto Uf Casi me lo dejó Ahora sí Vale Pues Ahora nos vemos chicos Pasaremos directamente A la comuna hippie Que por ahí está el resto Bueno chicos Ya estamos en la comuna hippie Sigamos con los objetos Aparte de otros desafíos Que haremos aquí El cuchillo Jarrón Que este sitio No me lo conozco También de objetos Otro cuchillo Joder Quieto ya Hostia Vale Aquí sería El desafío Ese de Mochilero No sé qué De cruzar el campo De María Es para uso medicinal Vamos De cara a la pared En fila Vamos No nos lo pongáis Más difícil Entendido Ya cuando crucemos Supongo que deberíamos Registrarlos Ya saben Nos darían el logro Un registro Minucioso Ah Venga ya ¿De verdad es necesario? Estos tipos tenían Apenas 20 gramos En el bolsillo Vale Veamos punto de control Ahora haremos lo de la cachimba Otro objeto Otro objeto Es la cachimba Y Chush ¿Quieres saber algo divertido? Hace un par de Que mal Vale Dos No sé cómo ha contado Dos a la vez Otra vez ¿Quieres saber algo divertido? Hace un par de Semanas Tres No sé cómo ha pillado dos a la vez Pero bueno Es una forma rápida Y ya os digo que solo sé que Hay dos que yo sepa ¿Quieres saber algo divertido? Hace un par de Un cuatro Ahora tendríamos el desafío ¿Quieres saber algo divertido? Hace un par de Semanas tuve que Venir aquí Por un incidente Doméstico ¿Vale? Y el casero Se quejaba de que El edificio Olía a pino Supongo que ya Sabemos por qué Otro cuchillo Ok Ok Set up Bueno vamos primero otra vez a lo de la caja fuerte para otro logro desafío joder que varía recordad el cuaderno no solo es para la combinación de la caja sino que también es un objeto y haremos el otro método de distracción vamos allá abrimos la caja y vamos a volar a ver hola hay alguien escuchando esto está estropeada supongo ostia puta mirad lo que tenemos muchachos mirad esto mirad mirad el sargento va a hacer el agosto con esto perdonad por este feo corte chicos pero es que me dejaba un objeto bueno el explosivo es que también hay que pillarlo no vale con armarlo se me olvidaba completamente así que tendríamos aquí otro objeto que cuenta ya me pasó con la llave inglesa se me olvidaban estos objetos bueno ahora sí seguimos como estábamos mi futuro bueno un segundo me he desorientado no 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 te levantes coño tenemos el destornillador ahí otro objeto y otra otra radio me llevo la radio de momento aquí tenemos otra prueba la segunda hostia botellas botellas botella objeto aquí tendrías otro destornillador Y bueno, aquí hay Coño Ahí está la segunda cachimba que había encontrado Creo que ya No hay más Bueno, aquí está otro desafío ¿Esconderse? Que bien Bueno, este de aquí Supongo que se darán cuenta los polis Ahí está Desafío en este Y vamos abajo Bien, pues ya estamos abajo Ya no le falta mucho a esto Venga, venga, venga Tengo una radio en marcha Sí, esto no me gusta Deberíamos echar un vistazo Ah, hemos pillado uno con escopeta Es mejor si pillamos al del subfusil Más que da porque nos falta Bueno, haremos una chapucilla Es que la escopeta es más accesible El subfusil no tanto Al principio en la biblioteca Sí que hay un policía con subfusil Podéis pillarlo de allí Quizás es más sencillo Vale, ahora tenemos Ya el traje de SWAT Con lo cual Completaríamos el desafío De camaleón Con los dos disfraces Que hay disponibles del nivel Policía y SWAT Pillamos escopetas Sería O sea, parte de arma Objeto Pero como veis Aquí hay más escopetas Así que Era mejor si atraíamos Al SWAT Que llevaba un subfusil A ver que no se gire Bien También tenéis donuts Para disimular Y aquí está La última prueba Que nos faltaba Tan vigilado que está Bien Pues vamos a Hacer una chapucilla Para pillar El subfusil A ver Espera un momento Por favor Lárgate de aquí Bien Ahora los SWAT Están Justo allí Esperando el ascensor O lo que sea Ups Vamos a esconder este Vamos a hacer Más chapuza ¿Has oído? Averigua de qué se trata Y tráeme un café Vale Espera un momento Eh ¿Ahí hay alguien ahí? Otra con escopeta Cierra la puerta Gracias Ocultamos Venga Ahora sí Tiene que ser este Sí El subfusil El arma que nos falta Cierra la puerta Bien Pues Ya está El arma El subfusil Ahora sí Tendríamos todas las armas Y esconderemos El cadáver Bueno Cadáver no Aún está vivo El cuerpo Recuperamos Los puntos Perdidos Así otra cosa Esta barra Tubería No se nos olvide Que creo que solo ahí está Ahora sí podemos irnos Cortamos Le paso esto Y ya veremos Y ya veremos Los desafíos Bueno chicos Ahora sí Disculpad Por ese par De cortes Feos Con la llave Inglesa Y con el explosivo Pero es que se me había olvidado Completamente Pero bueno Al menos Lo he puesto Todo ordenado Y nada Ahora sí 34 De 34 Todos los objetos Disfraces Curiosamente No sale el de SWAT Aquí Pero ya veis Que también cuenta Todos Todos los objetos Todas las armas El silencio Por favor Uno y dos De eso De esconder Los cuerpos De Bueno Sumando los dos Pues ocho policías En total En estéreo La forma Es Bueno Activar la música En En la comuna Hippie Para distraer Los guardias Negocio Viento en popa Abrir la caja fuerte Y hacer que vengan Los guardias A revisarlo Muerte desde el aire Era hacer caer la luz Sobre la cabeza De un policía Los campos de placer Pasar por el campo De María Sin ser vistos Este el golpe De cachimba Era golpear A cuatro policías Con una cachimba Metiéndote con el novato Era en la biblioteca El policía Que arreglaba la luz Teníamos que pillarlo De escudo humano El solo traje Pues pasárselo Solo con el traje Infiltrado Sin ser vistos Todas las pruebas Y camareón Todos los disfraces Y nada Esto ha sido todo chicos Nos vemos en la próxima partida Un saludo a todos Y a cuidarse